Conmigo me enamoré Y es todo lo que sé, mamita Conmigo me enamoré Y es todo lo que sé Eres tan fácil de amar Cada noche y día Eres la brisa del mar Y mi fantasía Eres suave al tocar Como la Azucena Y yo estoy loco de atar Por tu piel morena Sí, avísame si quieren que vaya Pasar un retinto Toma Avísame si quieren que vaya ¡Gracias! ¡Gracias!